La primera diferencia que podemos notar con respecto a Hackens es que Josh se presenta con doble bombo, algo que nadie se lo esperaba, y va a ser muy pero muy interesante ver cómo los aplica en las canciones de los Foo. Al principio pensé que era una cuestión de estética, pero ya en All My Life escuchamos sus doble bombo en acción. También los usa en No Son Of Mine y la rompe toda. Este punto la verdad que me gusta mucho y es muy llamativo, ya que quiere decir que a Josh no lo van a limitar y que toque todo 100% igual a Taylor, sino que siento que la banda le va a permitir agregar su propio estilo y por esto vamos a estar más que atentos a las nuevas canciones y el material de los Foo.